La primera pareja en salir a la pista fue la de María del Cerro y Facuno Machi, que bailaron al ritmo de la pista. La primera pareja tuvo que esperar bastante para recibir su devolución, ya que luego de que Marcelo Tinelli preguntara cómo estaba la relación entre Ángel de Brito y Florencia Peña, se armó un enfrentamiento entre ambos jurados que terminó con las lágrimas de la actriz, quien cansada de las críticas de su compañero aseguró, quizá yo no sirva para el show, pero ya basta. Después, tanto Laurita Fernández como Marcelo Polino salieron a bancarla. El puntaje para los participantes, finalmente, fue de 26 puntos. La primera pareja La coreografía no convenció al jurado con incluyendo el cero de Polino y el punto que descontó el VAR por pedido de este. Se llevó un total de apenas cinco. La tercera pareja de la noche fue la de Julián Serrano y Sofía Morandi quien contó su experiencia en la mesa de Mirtha Legrand, que presentaron una performance de «Bailan rochas y chetas» de Nene Malo. El jurado elogió el baile y la alegría del equipo y los calificó con un 26. Finalmente, llegaron a la pista Natalie Webber e Iván Enriquez quienes bailaron al ritmo de «Fuera» de Karina. La modelo, que volvió al concurso después de su lesión, habló en la previa de sus desencuentros con su marido, Mauro Zárate. Menos Marcelo Polino, que la semana pasada había tenido un fuerte entredicho con la participante y calificó con un 2. Todos los jurados elogiaron la performance. Finalmente, el VAR, pedido por la Xochanto Campanielo, le subió un punto dejándole un total de 18. El rating, 13,2 con picos de 14,6 frente a los 13,3 de 100 días para enamorarse y los 7,5 de cara para Ask. Martes 20. Fue noche de sentencia y eliminación. Luego de que se diera a conocer el voto secreto de Ángel de Brito, quedaron en el duelo con menos de 22 puntos las parejas de Esmeralda Mitre quien limó asperezas con el musicalizador del programa y se dio el gusto de cantar su «Cumbia francesa» y Santiago Almaraz, Sol Pérez y Damián García, Mika Biciconte y Nacho Saracheni y Flor Marcasoli y Lucas Velazco. Jueves 22. Comenzó la ronda de Bachata en el Bailando 2018. Luego de la apertura a cargo del staff de bailarinas del programa y la compañía Ritmo Bachata, llegó a la pista Jimena Varón junto a su partener y novio, Mauro Callacha, al ritmo de sobredosis de Romeo Santos y Ozuna. La pareja, obviamente, dio algunos detalles de su relación sentimental en la previa. La actriz, que antes de bailar había confesado que quería ganar el certamen, se fue al borde de las lágrimas al recibir un magro total de 13 puntos por parte del jurado. En segundo lugar hicieron su ingreso Mika Biciconte y Nacho Saracheni, quienes bailaron «Te robaré» de Prince Royce. La participante, quien habló de su encuentro con Nicole Newman, ex de su novio, Fabián Cubero, en la fiesta de caras, volvió a cruzarse en una discusión con Laurita Fernández. «Vos no me vas a dar una clase de moral», le respondió a la jurado, luego de que ésta le dijera que tenía que aceptar sus devoluciones técnicas. Con la ayuda del VAR, pedido por la choc Lorena Portillo, que le subió un punto, la pareja se llevó un total de 16. El rating fue de 14,8 con picos de 15,7, frente a los 13,3 de 100 días para enamorarse y los 8,5 de cara para Ask. Viernes 23. El programa salió en vivo y Carolina Pampita Ardoin debió reemplazar a Flor Peña, quien tenía función de teatro. La primera pareja en salir a la pista fue la de Diego Ramos y Lourdes Sánchez quienes bailaron «Propuesta indecente» de Romero Santos. Después de que se reabriera el debate sobre si los bailarines tienen o no autocrítica, la pareja se llevó excelentes devoluciones por parte del jurado y un total de 28 puntos. El segundo turno fue para Sol Pérez y Damián García, quienes bailaron «Eres mía» de Romero Santos. La pareja tuvo devoluciones positivas, aunque la participante volvió a cruzarse con Lourdes Sánchez que la acusó de cambiar su turno en el baile para tener más tiempo de ensayo, y se llevó un total de 21 puntos. Antes de dejar la pista, la chica del clima, que decía que había sufrido mucho y no podía volver a confiar en los hombres, volvió a besar a Matías, su candidato, por pedido de Tinelli. Sol Pérez y Damián García finalmente cerraron la gala Natalie Webber e Iván Enriquez con «Te perdiste mi amor» de Thalía y Prince Royce. La mujer de Mauro Zárate aprovechó para compartir sus nervios por el partido de Boca y River de ese sábado. Con el punto que le subió el VAR pedido por De Brito, la pareja se llevó un total de 20. El rating, obtuvo un promedio de 14,8 puntos y compitió contra la voz argentina que registró 15,3. Pero, luego el ciclo de Tinelli logró imponerse por una amplia diferencia a cara para Ask que registró 8,6 puntos y Rizoma Hotel, con 4,1 puntos. ¡Suscríbete!